La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades 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 Bueno, buenos días compañeros, compañeras y visitantes de otras universidades, otros lugares les confieso que el título de la charla es de ustedes mismos, me lo facilitaron y realmente porque me gustó lo mantuve, solo le hice un camisito que estoy hablando de experiencias de proyectos comunitarios no solamente de proyectos e inclusive pudiera hablar de trabajos comunitarios donde hay una frontera o por lo menos una telita que separa lo que es un proyecto de lo que es un trabajo, pero eso sería como para otra charla pero realmente lo que yo les voy a hablar un poquito acá es sobre trabajos, el trabajo comunitario como tal, desde una universidad con tales bueno, primera instancia el saludar a doña Lisette y que es mi jefa también y doña doña Graciela como representante de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades felicitarlos a la Unidad de Gestión de Proyectos también es una iniciativa excelente siempre desde hace muchos años yo soñaba con estar también en una instancia donde hubiera una Unidad de Gestión de Proyectos eso es muy valioso ojalá siga para adelante ese tema porque de hecho estamos llamados como universidad a hacerlo y eso lo felicito y también a las compañeras a bien recibido agradecerle la confianza por invitarme a conversar con ustedes un ratito de este tema también contarles que el cuando me dijeron de esto yo lo tomé muy a la rápida y dije que sí porque me dieron que lo que quería era como que contara una historia de vida de este comunitario aquí en la universidad y me pareció muy simple pero cuando cuando ya me puse a ver cómo lo estudiaba y qué podía comentar con ustedes se me complicó un poco entonces era tanta información que cómo la agrupaba se me dificultó pero yo espero espero contribuir con ustedes con algunas ideas nada más aquí lo que interesa es que nos refresquemos y dejar algunas inquietudes yo también estoy lleno de la actitud porque este ejercicio que hice en estos días me permitió como devolverme como hacer una revisión introspectiva de mi aspecto laboral pero que indudablemente tiene que ver con lo personal en esto el trabajo comunitario tiene que ver más lo personal que lo laboral ahora lo vamos a hablar se me olvidaba decirle que yo pertenezco a la vicerectoría de investigación en este momento desde hace 10 años pero pero fui en el tiempo también integrante de la escuela de ciencias de actos naturales como muchos de ustedes encargados de programa tutor y cargado de cátedra o sea que todos conozco bien el tema de cómo relacionar y eso también para que lo tengan en cuenta además soy agrónomo a millones de empresas y en desarrollo rural o sea como que así como que tenga una formación muy formal en las ciencias sociales no va para que lo traten mucho entonces lo estructuré la presentación en estos aspectos voy a hacer una rápida referencia también también de la universidad luego un tema de visión estratégica del tema del trabajo comunal algunos ámbitos de impacto más que otros ámbitos la compañera después nos va a hablar ya más de la Kenley nos va a hablar más sobre el tema los beneficios del trabajo comunitario en lo que es la gestión institucional el tema de ética lecciones aprendidas que no pueden faltar y siempre adversidades eso también ya a nosotros no le llamamos problemas le llamamos adversidades bueno comienzo las fotos también son muy reveladoras esa era cuando yo era joven y andaba por el campo o andaba por el campo pero lo que quería primero decirles es que es que estamos en la universidad y siempre decimos siempre hablamos de la integración docencia investigación extensión el trabajo comunitario perfectamente y es viable y atinente relacionarlo con esos tres elementos se puede hacer y es viable el trabajo comunitario con extensión luego lo que hablaba ahora con la presentación ese tema ese tema del trabajo comunitario pasa por las venas o sea eso uno tiene que tener convicción y pasión por el trabajo comunitario hay algo importante aquí que bueno por lo menos son opiniones muy personales que el tema del trabajo comunitario y esta pasión y convicción es porque es lo que le da sentido a la vida o sea el eje estos días he estado pensando mucho en eso el eje de todo esto que uno ha hecho es porque lo que quiere es el bienestar de las personas todo lo que uno hace en nuestro caso es lograr el bienestar de las personas también uno podría decir que los recursos naturales también que me ha tocado a mí mucho trabajar con eso pero al final de cuentas los mismos recursos naturales dependen de nosotros de lo que hagamos bien o mal de ellos bueno ya les decía que mi intención es compartir algunas ideas más que todo que les inspiren a seguir adelante porque yo no vengo a decir muchas cosas nuevas son cosas como recordatorias básicas sé de muchos de ustedes de ciencias sociales que están haciendo proyectos muy exitosos y hay gente con la camiseta puesta en esto entonces también así como que sea muy nuevo ya les decía que para mí es un ejemplo a seguir en este momento yo desconozco si las otras escuelas tienen alguna unidad de gestión de proyectos lo desconozco pero si no fuera así ustedes son un ejemplo y ojalá que sigan adelante y todos tenemos que meterle fuerte a esto y aquí es donde viene la conexión ¿verdad jefa? aquí es donde viene la conexión de que hablaba ella de que también nosotros siendo de otras áreas estamos aquí compartiendo como compañeros y como de trabajo y de causa esto fue una recapitulación de esa es como mi historial de vida acá en la universidad comenzó en el 2001 y estamos en el 2018 17 años eso aquí en la universidad antes había tenido alguna experiencia yo fuera de la universidad pero lo que yo quiero ubicarles aquí es por ejemplo el tipo de proyectos el donde se ubican esos proyectos y qué periodo de años son esos proyectos y de todos esos proyectos hay otros proyectos pero eso es con la idea de que ustedes también pensen bueno ¿qué se puede hacer desde la universidad? en el 2001 2004 yo tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo sostenible de la conca de Río Saver por una conexión que hizo la universidad con la ESI y con el MINAE y nos llevamos para allá tres años más de tres años trabajamos con 31 comunidades humildemente yo estoy a cargo del componente de sistemas productivos de toda la cuenca hizo un trabajo muy lindo y muy multidisciplinario era un equipo con psicólogos con geógrafos con forestales y agrónomos y administradores etc luego de 2004 a 2006 trabajamos con la unión de productores agropecuarios de Puriscal un trabajo con 12 filiales regionales que aquí se trabajó en el fortalecimiento de capacidades productivas y organizacionales con esta gente ya en el 2007 2010 estábamos en Caraires la zona de Caraires es Acosta y Acerrí el 80% del territorio rural de Acerrí y trabajamos con una organización que se llama Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y Acerrí y un asentamiento Monterrey y La Lucha en la zona de Pocosín en un programa de fomento a la ganadería bovina sostenible aquí un detalle también importante fue una investigación de acción y generamos una metodología de trabajo que la universidad tiene disponible en este momento igual en el 2009 2012 hicimos una propuesta de crear un centro de gestión para el desarrollo rural en la zona de Caraires eso fue un pulso que todavía yo estoy un poco triste pero lo que queríamos era apoyar en la descentralización de la universidad y crear realmente pensar en que los centros universitarios pueden ser entre comillas agencias de desarrollo como involucar realmente los centros universitarios como agencias de desarrollo y lo intentamos en un lugar que no había centro universitario y tuvimos muchos éxitos que todavía hoy tenemos y Acosta y Caraires tiene pero lo que nosotros realmente queríamos no se logró por diferentes decisiones institucionales pero el centro universitario Acosta es un ejemplo y es un logro de eso el CONED el que esté Lina ahí y el que estemos nosotros aquí a Darian la parte de la línea de MIPIMES luego vino el tema de 2012 2014 hasta la fecha con una estrategia de emprendimiento y desarrollo microempresarial que comenzó a nivel regional en esa zona pero hoy por hoy es lo que estamos desde hace 3 años con un programa nacional Emprende Rural y como ustedes pueden ver más allá de los proyectos son como varias cosas una que hay una línea de pensamiento cuando yo les decía que lo que nos mueve a nosotros es el bienestar de las personas todos los proyectos tienen que ver con eso con el bienestar de la gente independientemente donde estén también visualizar el periodo de años normalmente estamos 3 años 2 años hasta 4 años en un lugar lo otro es que tenemos una base organizativa donde aterrizar o donde nos inviten siempre siempre hemos comenzado con alguna relación con alguna organización social siempre ha sido así y prácticamente nos han dicho necesitamos tal cosa apóyennos en tal cosa y ahí es donde comenzamos y bueno y el tipo de proyecto bueno desde el punto de vista de visión estratégica el alguien lo dijo acá bueno el tema es que hay que saber para donde vamos eso es muy importante tenemos que visualizar a la universidad y tal vez esto digo esto puede ser como básico pero como que a veces se nos olvida tenemos que visualizar a la universidad más allá de la profesionalización de la educación superior y que estamos en la meseta central o sea yo no conozco en este momento todavía los números yo los dejé pero la población estudiantil de educación superior andaba por 60 70% antes yo no sé si se habrá bajado pero siempre seguimos siendo como un poquito de la meseta central cuando hay territorios internos en el país desatendidos el trabajo comunitario se hace para con y desde los territorios eso de la de la palabra a la acción hay mucha distancia lo decimos pero no se hace muchas veces lo hacemos todo en este caso en Sabanilla la permanente oportunidad de diferenciación de la UNED por su ubicación territorial y nivel nacional yo tengo como 20 años de oír esto la universidad sin más no me quedo que tiene 37 centros por ahí son 37 escenarios que la universidad podría dedicar a estrategias de desarrollo y participación social y local hay una diferencia hay que reconocer hay una diferencia importante entre entre lo que es el quehacer de la docencia y el trabajo comunitario eso está empezando y es precisamente esta actividad o esta intencionalidad de la unión de gestión de proyectos de ustedes es precisamente ir eliminando esa brecha pero yo yo lo viví en la en la en la en la en la académica siendo siendo parte es muy difícil el trabajo comunitario cuando todos los esfuerzos están hacia la docencia el y y apoyando eso o sea el trabajo comunitario definitivamente contribuye el concepto epistimológico y metodológico de nuestro quehacer docente entonces no es una cosa que está divorciada dentro eso nos lleva o o o a pensar que la universidad voy a resumir todo esto que está ahí lo siguiente o sea la la universidad debiera tener o debiéramos tener un orden hacia qué es lo que queremos y canalizar todos nuestros esfuerzos todos nuestros recursos hacia esta Costa Rica diversa y completa que queremos y más hoy entonces el tema de que cualquier proyecto debe corresponder a esta institucionalidad y ahí va la cadena de la vicerectoría de este caso investigación académica debe responder a esa visión estratégica de universidad los proyectos nuestros también las escuelas también eso es lo que desearíamos y eso es lo que debería ser desde el punto de vista de visión estratégica igualmente eso nos da también un elemento importante para la cultura de rendición de cuentas y la medición de impactos que nos van a hablar ahora por acá pero si no tenemos una visión estratégica bien clara y medible difícilmente podemos hacer rendición de cuentas adecuada el impacto de un proyecto comunitario comienza en su mismo diseño y cómo establecemos esos criterios esos parámetros adecuados y consensuados con el territorio eso también es un tema que hace algún tiempo hace mucho tiempo el tema de sostenibilidad yo me acuerdo había una organización o ICN que planteó cómo elaborar me acuerdo muy bien como ejemplo todos esos parámetros de medición del éxito de un proyecto comunal asociado a los recursos naturales lo establecía la misma gente no nosotros lo establecíamos con la misma gente tal vez ahora la compañera nos va a hablar de eso bueno estas fotos no les he dicho pero esto fue el programa de ganadería pero vean que en el mismo proyecto de ganadería nosotros hacíamos proyectos también de investigación y eran proyectos de investigación también no tan rigurosos ya don Alicé no se hubiera dado en esa época sino que era la investigación de don Tutu para probar algunas tecnologías que hoy por hoy las están usando digamos ámbitos de impacto estos ámbitos de impacto porque por ahí comenzamos que queríamos hablar de impacto lo que lo que está ahí son como aquellas cosas que a lo largo de estos años 15 años hemos visto que hay cambios y que se puede convertir precisamente en esa medición de impacto no es que se han medido pero son percepciones de cómo podemos nosotros que estamos generando por ejemplo hay un reencuentro generamos un reencuentro de actores locales con el trabajo participativo de actores locales los mismos actores locales ¿qué quiere decir esto? bueno la gente a partir del trabajo comunitario se tiende a unir a volver a encontrarse eso ocurre cuando nosotros llegamos eso pasa siempre también en la gente hay una comprensión y reincorporación del macro y micro entorno en el quehacer comunal lo estamos viviendo hoy actualmente con nuestros proyectos en estos momentos a la gente o a las comunidades hay que sacarlas mentalmente o ayudar a apoyar a ver más allá de sus territorios a ver a nivel de país a nivel de región eso los asusta o a nosotros mismos nos hemos encargado como de asustar pero eso se produce hay un reencuentro de valores de las personas con su dimensión humana espiritual y de inclusión social eso es fuerte los logramos creer o hacerlos creer en la posibilidad de progreso y bienestar humano generalmente nosotros estamos en proyectos de ganadería hemos estado en proyectos de empresariedad y lo primero que nosotros trabajamos con la gente es el tema humano si una persona partimos del hecho si una persona no está integralmente en bienestar difícilmente va a ser una buena empresaria o un buen productor o un buen ganadero o una buena productora entonces es un tema interesante el fortalecemos o hemos fortalecido la economía local y valores comunales la educación ambiental para el trabajo y para la vida el tema de formación de formadores locales tanto institucionales como mismos actores locales son logros que se van generando y por supuesto el empoderamiento de jóvenes mujeres pequeños productores empresarios y microempresarios que diariamente necesitamos también dentro de estos ámbitos los cambios en conductas visiones destrezas habilidades de las personas el acceso a oportunidades de participación y desarrollo en especial a las mujeres y jóvenes generalmente cuando nosotros hemos estado en diferentes todos estos diferentes proyectos al final de cuentas nos vamos pero queda una organización fuerte o nueva en las comunidades hemos generado también alternativas de autoempleo empleo e ingresos familiares así como consolidado unidades productivas empresariales a nivel rural debo hacer un paréntesis ya seguro lo saben nuestro trabajo es a nivel rural siempre ha sido a nivel rural no a nivel urbano lo más suburbano en algunas cabeceras de la ruralidad pero ese ha sido nuestro trabajo alfabetización informática e innovación tecnológica eso ocurre hoy con nuestros proyectos de prender rural en este momento estamos en eso y haciendo alianzas dentro de la misma universidad con gente especialista en esto de la dirección de extensión como ya ustedes conocen Arián Arián Morales y nuevas formas de pensar y analizar esas cosas se logran con las personas como ya beneficios son recordatorios beneficios para la gestión institucional primero que todo retomar el sentido de inclusión social que le da fundamento a la creación de la UNED a veces no nos detenemos los más jóvenes acá las personas jóvenes de aquí y yo sé que y otros que no están acá pero a veces no se conoce cuál fue la creación de la universidad y por qué se creó la UNED entonces ahora la vamos a recordar muy tarde los nuevos roles el trabajo comunitario permite que los hechos universitarios asuman nuevos roles nuevos roles y sus funcionarios también de otra perspectiva poco a poco está cambiando la situación en los hechos universitarios hay nuevos conocimientos saberes y realidades locales en el que hacer de los hechos universitarios se nota se ven los que quieren hacerlo nuestros universitarios quieren hacerlo vean que ya estamos también incluyendo en el trabajo comunitario a los hechos universitarios hemos hablado de la docencia formal acá de la investigación de la extensión y también los hechos universitarios no somos otra universidad somos nosotros mismos lo que pasa es que hay una brecha también grandísima entre los hechos universitarios los que hacemos trabajos comunales y la sede de Sabanilla yo por ahí lo he dicho parece que es como tres universidades diferentes pero tenemos que trabajar por unir bueno han habido ajustes en los procedimientos instrumentos de apoyo institucional un mejoramiento del capital social institucional y sus recursos educativos se aporta muchos recursos educativos si los proyectos o los trabajos tienen esa intencionalidad buenas prácticas de participación social relacionamiento entre instancias institucionales las de la misma UNED pero también con otras de carácter público o privado eso sucede siempre siempre que hay un trabajo comunal hay una relación con instituciones públicas o privadas y provocar por supuesto la articulación de la docencia investigación y extensión esa foto que está ahí que por supuesto no se ve muy bien fue el trabajo que nosotros hicimos fue parte del trabajo que hicimos en Caraires de 2008 a 2012 eran las huellas de cómo iba creciendo se de rural hasta el 2012 y ahí fue donde la cosa como que se detuvo un poco pero eran huellas y eso fue como una rendición de cuentas a la comunidad o al mismo proceso en este momento creo que lo dijo doña Graciela las universidades las universidades del estado están viviendo una coyuntura muy diferente y tenemos que tomar acciones figúrense ustedes que hace no más de 15 días fue el encuentro de regionalización interuniversitaria de 10 años que se celebró aquí en la UNED no sé si ustedes lo conocían o no me imagino que sí bueno pero ahí se reconoció que hay 106 proyectos que se han hecho en 10 años y en la UNED en la UNED pero la comunidad costarricense sabe muy poco de eso es más estamos trabajando en hacer una página bueno estamos de mucha gente pero estamos haciendo una se está haciendo una página para incluirlos pero nosotros tenemos que informarle a la gente lo que hacemos y hacer también lo que Costa Rica necesita eso es lo que tenemos que hacer y si no rendimos cuentas nos van a seguir criticando y persiguiendo entonces ese es el mensaje de esto el mensaje de esto es que nosotros estamos haciendo muchas cosas valiosas y podemos hacer muchas cosas valiosas pero tenemos que informar a la comunidad costarricense ese es un ejemplo hace también como unas semanas participamos apoyando al instituto de fomento municipal yo lo digo así pero es muy largo con Javier y en la cruz se está haciendo piloto para crear una instancia de desarrollo económico local dentro de la municipalidad una política pública entonces hicimos un foro con la gente llegaron 70 personas de todos los cuatro distritos de la cruz pero no les voy a hablar de eso lo importante es que después como todos estábamos motivados Alejandra Chacón administradora del CEU mandó este mensaje que por eso esos mensajes hablan más más que mil palabras de lo que estoy diciéndoles dice así buen día efectivamente lo trabajado el día de ayer nos abre las puertas de nuevos retos y son retos en los que la ciudadanía reconoce a la UNED como una institución capaz de impulsar procesos de cambio generar el diálogo y concretar propuestas en conjunto con otros actores claves en el territorio además de que el municipio dichosamente nos reconoce como aliados para construir conocimiento y generar políticas que beneficien a las mayorías eso es hacer universidad y eso es proyectarnos a los territorios y eso se puede lograr y nos reconoce nada más que las cosas se hacen y nadie sabe entonces es un tema interesante sobre ética ¿cuánto tiempo llevo? ah bueno falta la mitad sobre ética cuando trabajamos en territorios o digamos en áreas de una universidad que no son tan formales como la educación superior yo pienso que también tenemos que recordar muchas cosas éticas ya por ahí lo dije que el trabajo debe hacerse desde los territorios para con ideas de la gente armonizar el trabajo con el sentido estratégico institucional aprovechar el conocimiento y vocación de sus recursos humanos disponibles idóneos ¿por qué meto esto en ética? porque existimos muchas personas en la universidad y la universidad también ha invertido en nosotros para que nosotros no devolvamos a la sociedad con responsabilidad nuestro conocimiento y la sociedad lo espera y podemos existir muchas personas que además posiblemente no seamos eficientes en lo que hacemos o no nos ponen o no nos dirigen bien para hacer lo que podemos hacer eso es parte para mí de la ética institucional por supuesto evitar las ocurrencias intereses personales o profesionales la improvisación y las falsas expectativas cuando hacemos algún trabajo comunitario o proyecto todos sabemos que eso ocurre no solo en la UNED sino en las universidades en general esa improvisación y esas ocurrencias precisamente cuando no tenemos una visión estratégica las ocurrencias tienen mucha cabida y nadie nos puede decir que no entonces es una cuestión de un orden descendente que tiene que hacerse yo sugiero o invito y porque lo viví que cada unidad académica cuando yo hablo de unidad académica no solamente hablo de la docencia sino otras distancias debiera desarrollar un trabajo comunitario para enriquecer su que ser académico o sea si yo soy encargado de cátedra o programa yo tengo que saber que está pasando en el territorio del país en la disciplina en que yo estoy tengo que conocer ¿por qué? porque es un sentido ético de responsabilidad de cómo voy a guiar mi conocimiento hacia los estudiantes al menos provocar la vinculación entre unidades académicas esa relación esa interacción entre todos nosotros y creo que es que está sucediendo también y la participación activa de los hechos universitarios estas fotos también son muy relevantes porque bueno la muchacha que está allá arriba es Rebeca Padilla del centro universitario también estaba un poco más joven de Liberia el otro trabajo que hicimos nosotros por allá con Emprende Rural con ocho comunidades esto en Curubandé toda la población era mujeres jefas de hogar entonces no podían dejar los chiquitos con nadie entonces los chiquitos tenían que ir y pasaban toda la tarde con nosotros entonces tuvimos que diseñar estrategias de que los chiquitos también que ponerlos a hacer y al final también para motivarlos a ellos entregaron sus productos entonces ahí aplausos y todo eso entonces es parte de todo esto y esto no es escrito esto fue que hay que hacerlo y encontrar alguna estrategia de cómo resolver sobre ética no puede faltar el tema del respeto en los territorios o comunidades nosotros debemos ser respetuosos y uno se da cuenta no solo en las universidades sino muchas muchas personas que llegamos a los territorios que a veces somos muy respetuosos en las comunidades por ejemplo tenemos que valorar el saber de las comunidades rurales reconocerlo la importancia no ser indiferentes tenemos que ser puntuales y serios en las acciones y responsabilidades la puntualidad es lo que usted le da en una carta de presentación en un trabajo comunal y no solo la puntualidad horaria para llegar a las 2 de la tarde sino que si usted dijo tal cosa o trae tal cosa tráigalo si usted dijo que me llamaba llámeme esas cosas hay que hacerlas normas de conducta del equipo de trabajo en las relaciones interpersonales ahí está muy diplomático pero a veces hay abusos de 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 la gente hasta hasta que lugares visito y que hago en esos lugares que visito si permanezco ahí eso también hay que tenerlo en cuenta y tengo infinidad de cosas que han ocurrido uso moderado de la tecnología para reducir esa barrera eso en una anécdota en Sabegre y nosotros teníamos el equipo un código de ética el grupo y en esos tiempos no podíamos sacar la computadora adelante de la gente esa era parte de no podíamos sacar la computadora adelante de la gente y simple hicimos y el trabajo se hizo bien hoy posiblemente o parte sería guardar los celulares apagar el celular o no 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 chatear mientras alguien está conversando delante algo así atender con responsabilidad a las limitantes o inconvenientes de participación de las personas en los procesos ¿qué me refiero a esto? un día hablaba con una compañera de ustedes y sobre este tema imagínense que a nosotros nos han salido como trabajadores bueno en este momento el programa Emprende Rural el 80% son mujeres y hay problemas familiares por supuesto son de todo hay ahí y a veces tenemos limitantes con mujeres en su participación y nosotros nos metemos a resolver y no somos psicólogos no somos sociólogos no somos antropólogos y también uno puede meter la pata y ya me lo dijeron pero pero de ahí es donde viene el tema de que debiéramos trabajar en conjunto eso sería como lo deseable saberes conjuntos devolver la información y resultados a la gente la rendición de cuentas eso normalmente no lo hacemos o se hace muy poco hacemos la rendición de cuentas entre nosotros y nos tomamos un café y nos aplaudimos y nos sacamos fotos pero la rendición de cuentas con la gente a su lenguaje y con la transparencia que se necesita es difícil y compartir otros espacios informales de relación comunal esto es de compartir otros espacios informales es cuando uno está en un territorio en una comunidad ya por mucho tiempo hay que compartir cosas que no tienen que ver con el trabajo y que en el caso de nosotros que lo invitan a una caminata vamos o vamos a tomar café vamos o vamos a ver la huerta o vamos y invitan a una reunión de comunal que no tiene que ver nada con hay que ir no puede escribir hay que ir y disfrutarlo hay que ir y disfrutarlo entonces hay que construir amistades también pasemos lecciones aprendidas voy a ir un poquito ya más rápido porque yo creo que va bien bueno lecciones aprendidas eh eh ¿cuál foto vimos en la anterior? ¿cuál es la anterior? ¿la anterior? ah no si es que ando buscando una foto se me perdió el el esto estas fotos ahí dice nuestro sueño es que está muy nuestro sueño es un sueño de una comunidad que se llama Monterrey allá en Pocosí y y esto también es un escenario esto es un corral esto es un corral de 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 ganado y ahí nos reunimos en un asentamiento y ahí trabajamos siempre el el entonces no hay inconveniente de ese tipo para el trabajo comunal bueno las lecciones eh hacer un trabajo previo en el campo y con la gente antes de la formulación de un proyecto de trabajo es clave insisto no se puede hacer aquí en la oficina de Sabanilla aún ni el ni del centro universitario de Jicaral sino que aquí hay que ir primero donde la gente cercana de Jicaral para construir el tema responder a las necesidades intereses locales enfocarse en ejes temáticos con visión territorial cada día más el país eh en base a eso y nosotros eh deberíamos o debemos enfocarnos y cuando digo en ejes temáticos es es ser muy precisos muy precisos a lo que vamos pero con una visión de territorio y valorando nuestros saberes ya también les conté que yo pienso que un trabajo comunitario va de uno a dos años a tres años para que realmente tenga mucho fundamento esto no es así como de generar un proceso de seis meses o tres meses o sea eso es muy diferente ya si uno quiere hacer extensión qué sé yo de capacitación con actividades rápidas eso es válido pero el trabajo comunitario legítimo si uno quiere involucrarse y conocerse realmente a la comunidad es a través de su estancia permanente ahí bueno apreciar y partir del saber conocimiento y cultura local sin sentirse superior eso muy frecuente el universitario o nosotros nos sentimos superiores casi naturalmente casi naturalmente hay barreras que nos sentimos superiores hasta en muchas manifestaciones que hacemos y comportamientos y eso hay que hacerse como una expansión de la conciencia de cada uno cuando estamos haciendo eso cuando no lo estamos haciendo constante presencia y acción con la gente en los proyectos si yo me meto en un proyecto comunitario debería ir todas las semanas o tener contacto todas las semanas o cada 15 días pero si voy cada tres meses o cada cuatro meses no se vale las cosas hay que estar ahí para vivirlo sentirlo y trabajarlo apartarse del rigor académico y adaptarse a la realidad comunal eso es parte de lo que acabo de decirle de que la realidad comunal es la que prevalece y no el rigor académico de nosotros que ya conocemos y que también conscientemente actuamos como universitarios disposición horaria a la realidad de la comunidad vean este otro tema en este trabajo al menos en el caso nuestro no existen horarios y tenemos que adaptarnos a los horarios de ellos si la gente nos dicen que tenemos que trabajar a las 5 de la tarde 5 de la tarde 5 de la tarde en adelante hay que hacerlo o hay que trabajar sábado o hay que trabajar sábado o bien temprano o no amos ramos esa flexibilidad hay que tenerla para trabajar en este tipo de trabajos pérdida de confianza y cansancio en las bases locales hace 20 años o 25 años mayor a más jovencillo usted llegaba a una comunidad y no tenía ese problema todo el mundo le abría las puertas lo aceptaba y le creían hoy dentro del programa dentro de la programa y es una sugerencia dentro de la programación del diseño del proyecto del trabajo hay que escribir la estrategia de cómo ganarme la confianza de la gente porque ya no creen en nosotros ni en la institución entonces eso ya se convierte en un quehacer y eso ¿por qué creen ustedes que ha sucedido eso? piénselo por ahí bueno hay una lección aprendida es que aquí en la universidad hay una limitada posibilidad de conformar equipos interdisciplinarios para la atención integral lo que les hablaba anteriormente ya como que no estamos diseñados para eso bueno otra lección aprendida es lograr alianzas con organizaciones instituciones locales continuidad de los proyectos en los centros universitarios los centros universitarios son la esencia de la universidad en las regiones nosotros no somos perennes nosotros vamos aunque sea tres años tenemos que salir los centros universitarios deberían darle continuidad a los proyectos pero no es una cuestión solamente de actitud sino de aptitud con qué recursos lo hacen yo no le puedo pedir a un centro universitario que lo que tiene son el administrador y una persona o dos personas que le dé continuidad a todos los proyectos bueno inducir un cambio de actitud en los centros universitarios articulación con otras unidades académicas generar integración de actores enfoques intereses locales el trabajo comunitario es de mediano y largo plazo ya lo hemos hablado no generar dependencia en el accionar comunal yo he visto muchas veces y hasta yo mismo o nosotros mismos hemos caído la comunidad se hace dependiente de nosotros si hay que hacer un trámite en la municipalidad de casi que hay que ir a hacérselos y eso uno puede caer en esa trampa de gestión bueno proyectos compartidos entre sectos universitarios es una lección aprendida en caso recién conocimos uno en la región Chorotega todos los sectos universitarios de la región Chorotega desarrollaron un proyecto de emprendedurismo de tres años muy excelente y consiguieron muy buenos recursos para hacerlo nosotros participamos como entiende rural de eso también pero se unieron y tuvieron un impacto regional importante esa ahí está Ariane Ariane es el personal que está aquí él ha andado conmigo hace 10 años Ariane comenzó comenzó comenzamos a trabajar juntos siendo estudiante hace 10 años y entonces porque porque había importante también la articulación de nosotros como estudiantes como tesiario estaba en un trabajo y Ariane lo hizo la veo fea pero listo y hasta la fecha construí un amigo también es un amigo el primero amigo ese es Ariane que está ahí y andamos haciendo una caminata no conmigo ese es un productor entonces son otros espacios que nosotros tenemos que hacer con la gente lo que nunca falta adversidades ya vamos a terminar el adversidades bueno porque a veces eso suena ya a feillo las adversidades el digamos la sensación de que no existe un orden de accionar que responda la estrategia institucional ya lo he dicho varias veces pero para nosotros eso es una adversidad importante porque a veces usted no sabe para dónde ir o por dónde voy o si voy bien hoy mal voy a a la deriva la limitada cultura y el sentido de rendición de cuentas ante los territorios y las comunidades apoyadas y eso es como un resumen que dijimos antes limitado conocimiento de algunos centros universitarios acerca de la realidad de su territorio eso lo estamos viendo en el 2018 y en el 2016 y en el 2018 o sea los centros universitarios no conocen la realidad económica la realidad de organización social la realidad productiva que hay en su territorio y eso debería ser una plataforma importante para trabajar si no se conoce el contexto no se conocen las necesidades entonces no podemos plantear nada desde los territorios solo conociendo el contexto conocemos las necesidades para atenderlas desde la universidad otra adversidad es la disposición institucional para la comprensión del trabajo comunitario la administración no conoce cabalidad esa realidad del trabajo hay una eso es una piedra en el zapato terrible para nosotros y para lo que ha habido de que no hay una comprensión ni un intento de comprensión o flexibilidad si pueda llamar de los que hacemos ese tipo de trabajo desde la administración todo es medido con la misma regla este señor que está aquí arriba se llama es el tercer Rodrigo Arias que vamos a conocer se llama Rodrigo Arias pero no por supuesto no es Camacho ¿por qué lo puso en adversidades? ahorita van a ver cuando pasemos a la siguiente porque ese señor ahí estaba joven ahí tenía 80 años y eso fue hace 10 años y un día estos el hijo Felipe me contaba que lo vi en una subasta a ganadera y dice mi tata todavía se ha hecho una carga de caña al hombro para llevar al corral pero eso no es todo es que viera cuando tiene que subir con la carga ya debe tener como 90 años es muy inspirador ese señor estuvo con nosotros todo el proceso y por eso siempre lo lo aprecio mucho ahí no sabe leer escribir pero es un profesor pues hacemos ya que terminamos la cultura organizacional operativa de los centros lo limita a la participación activa en proyectos los centros universitarios no están diseñados para el trabajo comunitar activo y eso es lo que se está luchando mucho de la dirección de extensión compañero Régulo y compañeros de cómo lograr eso en los centros universitarios que sean activos se refiere a que yo pienso que de los mismos centros universitarios es donde deben salir muchos proyectos de trabajo comunitario y no plantearlos aquí en Sabanilla y ir a buscar el apoyo del centro universitario eso es lo que debería hacer entonces eso es una limitación una adversidad importante esto que dice acto gestión digo yo ¿cómo lo pongo? es que de aquí tenemos que hacer de todo nosotros esa no sé si me entienden la adversidad es que que dentro de todo lo que estamos haciendo técnico el proyecto tenemos que ser acto gestionarios en todo por ejemplo en conseguir los recursos económicos y convencer en vincularnos en buscar socios estratégicos en hablar con acciones y no con palabras en relaciones informales de gestión institucional esto es feo o sea aquí hay muchas cosas que hay que pedirles por favor buscar favores y no lo logra pero si no debería hacer aporte de equipo personal a veces hay que andar con el equipo personal somos choferes somos choferes tenemos 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 un un tema de transporte los que trabajamos en comunidades terrible de todo tipo conocido desde hace más de 10 años pero 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 ahí está entonces hay que resolver entonces nosotros somos choferes esa fue la solución pero no debería ser tampoco somos secretarios también somos 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 de todo para poder hacer eso a veces hemos sentido alguna sensación de indiferencia y falta de respaldo institucional pero es por lo mismo como no hay una una articulación estratégica lógica y a veces uno se siente ahí como como perdido entonces eso también yo quise ponerlo y finalmente el yo invito ante estas situaciones y creo que no es de la UNED en todo lado yo he hecho en otros lugares y a veces las cosas son así de no bloquearse por la falta de apoyo institucional oportuno y esa palabra resolver es de mi amigo Adrián que siempre lo dice hay que resolver y él me enseñó a mí eso hay que resolver ahí la solución está nada más hay que buscarla y lo que no hay que hacer es cruzarse brazos hay que hacerlo y la motivación de nosotros es el progreso de las comunidades esa es la motivación de todas esas adversidades cuando uno cuando uno recuerda digamos todos esos beneficios que estaba teniendo mucha gente que pasaba por nuestras vidas sigue para adelante el el me queda me queda una filmina el el aquí la mayoría son más jóvenes que yo Marisana ¿cómo estamos? pero aquí ¿cuánto tiene fundación la universidad? ¿hace cuánto se fundó la universidad? ¿cuarenta años va? ¿cuarenta y uno? mil novecientos setenta y siete por ahí ¿ah? bueno resulta resulta que en mil novecientos lo que les voy a enseñar ahora y vamos a la lectura no nos facilitó el régulo solís lo hicimos lo hizo en una graduación en una graduación que tuvimos de un grupo de emprender rural hace unos días una graduación totalmente formal de microempresarios y entonces él puso un extracto de un escrito en el periódico Excelsior del veintisiete de junio de mil novecientos setenta y seis ¿quién dijo que no había nacido? hay algunos que no habían nacido aquí mil novecientos setenta y seis un escrito y entonces yo quería hacerle lectura salió en el periódico el 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 Excelsior pasemos voy a leerlo y es de don Enrique Obrigón Valverde dice así estaba en el momento de la creación de la universidad para que le reaccionemos dice universidad a distancia quiere decir universidad libre para todos cultura al alcance de los pobres y de los ricos para el que vive en la ciudad como para el que vive en los campos universidad a distancia quiere decir obrero en el taller y en la universidad agricultor en el surco y en la universidad ama de casa en el hogar y en la universidad es otro contexto es que me lo digan universidad a distancia quiere decir estudio barato o al alcance del pueblo fin de todo tipo de frustraciones culturales por causas económicas principio de un bien entendido planteamiento de oportunidades igual para todos con la universidad a distancia podrá adquirir una profesión el vaquero de las fincas lecheras de la meseta central así como el tradicional sabanero de las llanuras guanacastecas y también llegarán a ser profesionales las empleadas domésticas y el ayudante mecánico y el aprendiz de oficina y el obrero de la fábrica el dependiente del establecimiento comercial con la universidad a distancia la cultura penetra al hogar invade los campos y será fuente fecunda de una nueva esperanza nacional la universidad a distancia no será una nueva universidad sino una universidad del pueblo para todos y en beneficio de todos jóvenes o viejos hombres y mujeres bachilleros o no todos podrán tener la oportunidad de una profesión la universidad a distancia es la democracia auténtica y verdadera que el estado hace efectiva poniendo la cultura al alcance de la mano una universidad a distancia es volver con paso seguro a tomar el viejo concepto de universitas como un asunto de todos como el conjunto de hombres cosas intereses y aspiraciones comunes de una nación eso eso se los dejo para que lo reflexionen y digan bueno en que universidad estamos a veces nos queremos parecer a otras universidades y realmente la esencia y el fundamento para lo que fuimos creados nos ha olvidado y más para las generaciones jóvenes que son montones nos estamos yendo muchos pero están llegando están llegando muchos entonces esas personas que están llegando ¿sabrán algo de esto? esa es la gran pregunta muchas gracias a partir de este momento vamos a abrir el espacio para preguntas les agradecería si me indican para llevarles el micrófono para que pueda llegar salir en la transmisión buenos días don Edgar quisiera preguntarle si como a título personal cuando si alguna vez usted no sintió ningún apoyo institucional cómo hizo para recoger ingresos en algún proyecto o sea que nos des un ejemplo de lo que ingeniaste esa pregunta no puede faltar toda la noche ayer pasé cómo le respondía de acá cada 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 historia de estas del cuadrito aquel es diferente el yo dije por ahí que hay que hablar con hechos y no con palabras y eso es como la estrategia nuestra claro y siempre entramos con los recursos mínimos hacer lo mínimo cuando digo recursos mínimos es multiplicar lo que tenemos y hacer un piloto y luego convencer eso esa ha sido como la estrategia un día hablaba con alguna gente de eso que si usted quiere convencer a alguien en este momento en este momento más a hoy y en la universidad difícilmente uno vende un proyecto en el aire comenzando sino que hay que construirlo con algo ya realizado en el caso de nosotros en esta última con la vicepresidentidad de administración estos 10 años han habido muchas experiencias en el caso del programa de ganadería lo que prácticamente trabajamos con los recursos nuestros y recurrimos a liarnos con otra gente de la universidad para tener recursos físicos y humanos no económicos por ejemplo nosotros trabajamos mucho con estamos en caráveres con desarrollo gerencial con INA con el INA trabajamos mucho y el INA le sirvió también a nosotros también con 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 lo que aportan también las organizaciones sociales lo hacemos pero en este caso digamos del programa de emprendedores rural que estamos ahora eso hay que decirlo nosotros logramos vender y consolidar el tema en el programa de regionalización interuniversitaria y nos ha apoyado fuertemente es un proyecto muy caro pareciera muy caro pero ya el impacto es otra cosa pero con fondos de regionalización lo 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 como como proyecto cada escenario es un proyecto con fondos de hemos logrado fondos también de una fundación altruista para la universidad y los recursos los manejamos con la fundación con Lili con la funda de PEDE recientemente un propósito que nos pusimos fue cómo lograr también fondos locales y en este momento la unión de productores agropecuarios de Puriscal ya está aportando dinero para para gastos nuestros de los procesos en el caso de Puriscal y funciona muy bien pero en resumen yo creo que si uno tiene en la misma universidad porque estamos hablando de recursos compañeras de la universidad ahorita podemos hablar de otra cosa de la universidad pero en la universidad si uno plantea muy bien las cosas como proyecto lo fundamenta muy bien y tiene una carta de presentación que provenga de las comunidades o de los territorios donde va a trabajar eso le da mucha fortaleza también los hechos universitarios se me olvidaba los hechos universitarios nos han apoyado los hechos universitarios por aquí hay administradores tienen fondos de la rectoría y bueno nosotros hemos trabajado ya como 4 o 5 escenarios con fondos de rectoría porque los hechos universitarios ya han creído y los hemos incluido a trabajar con nosotros entonces también nos han aportado pero pero si si es difícil si es difícil el trabajar pero no es para cruzarse de brazos si se puede hacer y y y no solamente nosotros sino yo he visto compañeras y compañeros que que han que lo han hecho y realmente lo que nosotros tenemos que hacer y ustedes que están en la unidad de gestión de proyectos es realmente ir quebrando como conjunto como escuela y ir quebrando esas barreras que existen a nivel administrativo y que haya una asignación muy precisa de dineros para los trabajos recientemente en el encuentro de regionalización eso fue un acuerdo que que regionalización se quiere se quiere institucionalizar y hay y realmente parte de lo que hicimos ese día fue plantear los primeros elementos de una política institucional para que regionalización sea en todo el país ya no solo con fondos de CONARE sino fondos institucionales entonces esas luchas tenemos que echar en nosotros nadie esa separación entre administración y lo que hacemos hace que que la administración por sí sola nunca nos va a generar una opción somos nosotros las que tenemos que generarla y plantearse y luchar por eso pero es una constante seguimos con otras consultas les agradecería a las personas presentes que se pongan de pie para la transmisión en vivo y que antes de darnos su consulta se presenten para que la gente que nos está viendo por redes sociales los pueda identificar de igual manera les recordamos a las personas que están viendo la transmisión que pueden escribirnos a través del chat de la transmisión y con muchísimo gusto les damos las consultas a los especialistas y de paso le agradecemos a Goberto Núñez Picado por su felicitación por la actividad Buenos días yo le dije a Edgar le tengo una preguntita así que prepárense Susan Solís de la Cátedra de Turismo Sostenible para los que no me conocen y pues Edgar un placer realmente poderle escuchar y compartir este espacio y la experiencia que usted ha generado también con su equipo de trabajo y bueno también un placer con Adrián que he podido tener en otros espacios que hemos encontrado que he aprendido algunas cosas importantes mi respeto a usted Edgar porque como excelente persona académico profesional y que lo he visto trabajar en el campo y usted no le teme y usted aquí en su exposición y demás no teme sacudirse el polvo de la visita a estos territorios y su trabajo es de hormiguita porque Edgar uno no lo ve en las luces cámaras y acción ¿verdad? como dice él está ahí en el campo trabajando sé que tiene mucho respeto en las comunidades y eso es muy valioso entonces quería hacer ese preámbulo ¿verdad? y después Edgar definitivamente qué bueno que tenemos estos espacios en un contexto de que bueno no podemos obviar la realidad social en la que estamos ¿verdad? pero que vemos y escuchamos tantas noticias en un contexto actual en donde tenemos una caravana de 5 mil personas que han salido principalmente de Honduras que están ahora en este momento han recorrido mujeres niños hombres que están ahora en este momento en la Ciudad de México y ha sido un éxodo que están saliendo de su país principalmente de Honduras también se han unido creo que algunos salvadoreños creo por este tema ¿verdad? qué pasa en sus territorios qué ha pasado ¿verdad? y que ahora van a ver si conversan con México para ver si se quedan en México porque si no lo que les toca es llegar a esa frontera con todo lo que Trump ha dicho cómo los va a recibir entonces qué dicha y me alegra también ubicarnos que nuestras comunidades que siga existiendo las necesidades porque tienen muchas necesidades pero que con estos trabajos tesoneros con todos los compañeros y compañeras que más tarde nos van a mostrar sus trabajos estamos aportando a esta Costa Rica a pesar de todas esas noticias y bueno y yo le tomo la palabra con lo que usted me decía yo me puse a pensar bueno la UNED está en las venas de las comunidades y aquí hay una propuesta acá ahora que tenemos a José y su representación de UNTA UNED ¿por qué no hacer un buen documental y realmente alzar nuestra voz? necesitamos más de esas publicaciones Edgar sí necesitamos más eso fue en el 76 necesitamos no sé si la palabra es agresivo no debería ser un contexto de ciencias sociales y humanidades ahí los comunicadores me dirán pero más bueno ahí Rocío tenía la palabra tenemos que ser no es que nadie sepa porque si vamos a los territorios los territorios sí lo saben pero yo le entiendo el punto son los medios de comunicación y en determinados contextos que a veces como universidad quizás le quieren a uno como socavar eso y que desgraciadamente sí tiene mucha influencia entonces yo hago esa invitación y dejo la opción ahí José nada más se echa la risilla Graciela también entonces ahí les dejo esa gran idea la UNED está en las venas de las comunidades lo sabemos pero hay que cacarearlo más ¿verdad? muy puntual Edgar dos preguntas usted ya generó el conflicto cognitivo así que lo siento muy brevemente me tiene que decir cuál es esa diferencia entre proyecto y trabajo comunitario de su exposición ha sacado algunas líneas pero yo quiero que usted me lo diga muy brevemente porque yo sé que es todo otro espacio de insertación y la última sería como Edgar ¿qué ha aprendido usted muy brevemente en pocas palabras de ese trabajo con las comunidades? ¿qué enseñanza le ha dejado usted a nivel personal como académico? y perdón mentí tengo la tercera usted mencionó que los colectivos con los cuales ha venido trabajando en todos estos años tipificados o denominados como comunidad si han tenido una como una un cambio ¿verdad? por su dinámica social y demás en la forma como ahora se abordan usted menciona que hace sus estrategias para poder lograr esa inserción ¿verdad? como lograr esa confianza pero Edgar desde la visión de la ruralidad ellos se han cambiado esa visión desde hace unos años que empezó a los colectivos que están ustedes trabajando se ha dado esa transfiguración ese cambio de pensamiento de cómo es la ruralidad eso es lo que me generó un poco la sí, en esos colectivos ¿verdad? entonces básicamente me disculpo por la extensión del tiempo pero quería expresar esas palabras bueno voy a ver si me acuerdo el orden ahí me va bueno primero agradecer las palabras Susan yo correspondo igual con Susan yo conozco el trabajo de ella en el campo y la excelente persona que sos también y es muy valioso la persona que tiene en la edad y creo que tiene esa pasión y esa mística por este tipo de trabajo como lo tienen muchos de ustedes seguro vamos a acordarme la primera pregunta digamos ¿qué me ha dejado a mí? vea es 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 un tema qué sé yo tal vez hasta místico porque yo creo que lo di por acá el esa es una razón de ser de uno simplemente o sea el el generar bienestar a otras personas ese es el objetivo para mí la UNED de punto de vista laboral ha sido el medio para eso como tengo otros medios también para hacerlo uno de los medios importantes para mí de hacer eso es la UNED ahora cuando estaba la jefa le digo yo a Anicet ella hablaba de un concepto más holístico más espiritual y digamos si uno piensa en la humanidad eso es lo máximo que tenemos entonces lo que usted digamos a través de estas acciones una unión divina hacia eso esa es como 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 la esencia de que lo motiva a uno y la satisfacción que le genera o sea no es una satisfacción tan práctica como 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 lograr unos parámetros unos indicadores sino desde el punto de vista personal es un crecimiento pero como persona inclusive más allá de lo profesional por ahí esa recuérdeme la otra ya me sacó de ok sí esa se la puse vea yo yo creo que el proyecto yo he diseñado he diseñado y trabajado en proyectos el proyecto es cajonero el proyecto cuando mismo se escribe tiene su diseño muy claro sus logros sus metas sus actividades realizar sus plazos es 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 como 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 diseñar el patrón de un traje de un traje y voy a ir hacia el campo el trabajo comunitario el el tiene una flexibilidad mayúscula de abajo hacia arriba donde donde usted tiene que esperar que que va a terminar de construir lo que lo que pretende hacer en la relación con el contexto y con la gente para mí la 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 flexibilidad usted usted en un proyecto porque yo lo viví y yo lo viví en dos proyectos eh sale una cosa nueva en la comunidad esencial y a usted le dicen eso no está incluido en el proyecto y los recursos no hay recursos para hacerlo entonces usted tiene que dejarlo hacer en el trabajo comunitario por lo menos lo que nosotros hacemos eso no sucede el 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 usted ingresa o busca cómo hacer para que eso se atienda para mí para mí esa es esa flexibilidad y la rigidez del proyecto con respecto a trabajo por eso por eso yo me refiero mucho a trabajos porque es una cuestión muy dinámica el proyecto no es tan dinámico a pesar a pesar de que los proyectos a largo plazo digamos este es saber que yo estuve como era un proyecto cinco años yo estuve ocho y medio aún ese se manejó mucho como proyecto en tanto tiempo y no permitía ingresar a otras áreas que uno dice eran claves de hacer y la última era el tema de ruralidad de parte de actores locales si el yo no sé si le entiendo bien la pregunta a Susan es yo pienso que como 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 ve el actor rural su ruralidad si claro 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 por supuesto el el y ahora si especialmente los jóvenes especialmente los jóvenes y por qué bueno de ese aparatito que ustedes tienen ahí lo tenemos el celular que los permite acceder a 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 los a los muchachos todas las tendencias que 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 todo todo lo que son medios de información le le crean a a a a los jóvenes de una una como visión diferente no estoy diciendo que es mala buena una como visión diferente y esas son las generaciones futuras y actuales y esas personas el tema de los valores culturales de la ruralidad esos muchachos son muchachas realmente no 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 y a nivel nacional no hay una estrategia yo creo que nosotros también como universidad no tenemos una estrategia de cómo abordar ese tema pero ese tema es mayúsculo ese tema imagínense en una comunidad de la costa que uno no diría que es tan tan rural 29 kilómetros de aquí ¿cuántos hay en el colegio? en el colegio técnico que habrán mil ¿ah? mil muchachos hay ahí en ese colegio y hay alguna estrategia ahí para inculcar los valores culturales de la ruralidad ¿ah que no? es como se le da lo mismo que a un muchacho aquí de colegio aquí aquí de Montetioca entonces esa como lo ven para mí ya como lo ven los viejos ya no importa tanto porque ellos tienen esos valores pero son los jóvenes los que van a conducir esa ruralidad entonces ahí otro campo grande de hablar de nosotros como universidad que estamos haciendo para los territorios rurales siempre hemos hablado también ¿verdad que sí? en docencia que damos la misma administración de empresas para San José que como para Cotobrus es lo mismo esa diferenciación del currículum ¿nos faltó alguna? buenos días Pamela Castro del Centro Universitario de Osa primero felicitarlo también a don Adrián y a usted por todo este gran labor que hacen en el Centro Universitario de Osa tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes de Emprende Rural creo que es importante también que ustedes sepan que nosotros todavía tenemos efectos del programa Emprende Rural hay dos estudiantes que estuvieron en el programa y ahora se acercaron y entraron a estudiar administración en la universidad y todo empezó gracias a este programa más bien y retomando las palabras que usted decía en la exposición el trabajo en las comunidades es de uno a tres años más bien invitarlo que vuelva a Osa ¿verdad? que trabajemos ojalá con seguimientos a esos emprendimientos que han estado solicitando muchísimas gracias gracias Pamela nosotros también fue un honor trabajar con Pamela conocer a Pamela por allá en el sur y el sector unitario de Osa está en muy buenas manos y con un cambio de expectativa nosotros tenemos también tenemos expectativa también de volver por allá vamos a ver si comencemos a Darian pero muchas gracias tenemos la última pregunta de este lado buenos días Lisbeth Manegas del Cédula Cruz don Edgar es más o menos dos usted nos habla de que hay en adversidades hay limitado conocimiento de algunos centros universitarios acerca de la realidad de su territorio pero si bien es cierto creo que los proyectos nacen a raíz de las necesidades descubiertas en las comunidades entonces por ahí me deja como en ese en esa duda y después nos habla de la cultura organizacional y operativa de los CEUS los limita su participación activa en proyectos me gustaría que me hablara más o menos en cultura organizacional y operativa en qué sentido muchas gracias no se conoce a la compañera que es de la cruz de la cruz hemos estado mucho trabajando con la cruz y la primera pregunta mi estimada no es el caso de ustedes verdad y yo dije algunos es que igual si uno habla de algunos bien excluye a otros y es mi feo hablar mal de los compañeros es que se resuelva en otras en otras cámaras pero en el caso de la cruz más bien yo indicaba que que si hace un esfuerzo importante y y conoce mucho su 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 realidad porque se inmiscuyen en los temas cantonales el el lo que lo que yo decía en esto es que hemos tenido otras experiencias compañera donde es asombroso el desconocimiento que tienen de 100 metros no sabe que a 100 metros de 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 ocurren tales cosas entonces no es el caso de la cruz y y y más bien yo yo repito yo creo que un centro universitario eh acordemos acordemos que somos universidad entonces el simple hecho de trabajar en una universidad ya me da una responsabilidad diferente o sea si yo soy administrador de un centro universitario o miembro de un centro universitario tengo que darme la tarea de conocer más sobre mi contexto porque hacia eso voy a conducir yo el conocimiento de la gente de mi gente y no solamente de todo tipo y los proyectos son una forma de hacerlo que el tema de las necesidades el el igual hay muchas necesidades pero en que momento las las priorizamos en que momento priorizamos las prioridades y contra que priorizamos si un centro universitario no tiene claro cuál es la visión estratégica para el sur entonces cómo va a priorizar Pamela los proyectos o los trabajos por ahí por ahí luego la otra pregunta de la parte organizativa va bien a favor de ustedes de lo que estoy hablando es lo siguiente y lo dije ahora el el nosotros no podemos pedirle a un centro universitario que tiene el administrador y dos funcionarios donde esos funcionarios realmente lo absorbe la parte operativa uno no puede no puede pedirles que 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 tengan una una participación activa en trabajos comunitarios si no hay que dotarlos no solamente de recursos económicos sino de relaciones y alianzas con la distancia de la universidad para que lo logren y y tiene que haber un convencimiento también de las escuelas para trabajar con con ustedes ese es el tema de es de organización del sistema como está no es una crítica a la gestión de los centros sino a cómo está el sistema en este momento y yo sé que los regulares y compañía están trabajando mucho en eso gracias Fernando Lizana del programa de promoción cultural de la dirección de extensión yo quería decir nada más la vivencia que yo vi de Edgar entre estar en un proyecto y estar viviendo en el ámbito de la comunidad hace unos años coincidimos como profesores del técnico en gestión local del programa de gestión local y en esa instancia creo que ya ha terminado el periodo académico y las vacaciones ya habían empezado el receso institucional nos encontramos porque nos invitaron en la comunidad y le hicieron un reconocimiento a Edgar porque él fue dio clases pero además se quedó ahí y se fue a visitar las fincas de un proyecto de LIDA en el área de amortiguamiento de Tortuguero y resultado de eso la gente empezó a hacer cercas vivas porque no habían visto eso y tenían ganado y empezaron a acercarse en la práctica en la tierra en las condiciones específicas de cada uno de lo que podía sugerir como una finca integral y a darse cuenta que la cerca viva además iba a servir para alimentar el ganado y a tratar con cariño y qué tipo de ganado y cómo explotarlo eso es estar ahí eso no está en el proyecto eso está en las ganas de trabajar con la comunidad esa es la única forma que nosotros podemos acercarnos con toda la humildad del caso porque vamos a compartir ideas no vamos a imponer modelos por ejemplo caso contrario yo trabajo con comunidades indígenas cómo las universidades se atreven a ir a enseñar todavía agricultura orgánica a una cultura de más de 10 años de cultivar sin agroquímicos porque no vamos nosotros a aprender de ellos porque somos tan arrogantes sin embargo el tecnológico la UCR y a veces nosotros hemos llegado con esa arrogancia a enseñarles a ser orgánicos a lo que han sido toda la vida mucho más y siguen siéndolo entonces esa es la forma de entrar esa es la diferencia entregar con un proyecto que es una cosa de limitar es un dibujo incorrecto con deficiencias de la realidad nunca en el proyecto vamos a poder realmente predecir qué va a suceder cómo se va a hacer si es indicado si es lo apropiado si los recursos que pusiste si los objetivos también porque la realidad es mucho más amplia y diversa de lo que nunca vamos a poder nosotros pensar y lo otro es la vivencia el sentido común el estar y ser parte de ello y eso es Edgar por eso le lo felicitó una maravilla bueno ya para finalizar sí bueno voy a mi nombre es Adrián Bonilla compartido con Edgar desde el 2008 dice que manifiesta Edgar que posiblemente soy uno de los que le ha aguantado más pero en realidad no ha sido un disfrute un aprendizaje grandísimo un mentor en este proceso de trabajo con las comunidades y yo pues pedí un espacio no para hacer una consulta sino para aprovechar para aprovechar que ustedes están acá y hacer la presentación de un trabajo que Edgar ha realizado durante los últimos cinco años que lo he acompañado en ese trabajo pero que se resume se resume acá en la estrategia metodológica de Emprende Rural ya publicada y ha sido un trabajo muy fuerte muy ardo de mucho pensamiento académico de mucho trabajo técnico ¿verdad? y pues felicitar a Edgar por esta por esta labor que ha realizado y que se resume en en toda esos ese trabajo metodológico de abordaje en las comunidades rurales en cuanto a los emprendimientos está resumido acá y esto está saliendo fresquito y titico salió la semana pasada ¿verdad? entonces felicitar a Edgar y darle un fuerte aplauso por este trabajo Bueno, gracias a Isana Isana yo también te reconozco el trabajo suyo en el campo y a Adrián ya ya le eché mucho para arriba eso del libro está de forro muchas gracias Adrián y realmente gracias por por aguantarme pero pero creo que lo importante de esto es que uno tiene que formar también otras personas que no solo los estudiantes si uno es un pequeño más viejo tiene que formar a la persona que que está con uno y formarla tratar de formarla bien entonces en el caso de Adrián creo que queda un muy buen elemento aquí en la universidad el caso del libro si ahí lo tienen a disposición ahí lo verán es un manual metodológico de uso práctico para la implementación de la estrategia educativa en Prende Rural que es el último proyecto en que estamos ahí lo salió por el editorial y ya está así que bueno disculpen nos extendimos el tiempo yo les agradezco la atención y los invito a que se motiven a que realmente trabajen en esto es una universidad diferente y realmente digamos lo que tienen que aspirar es a la motivación y la pasión que eso es lo que yo podría contagiarlos en este momento yo lo vivo eso gracias agradecemos entonces la participación y el gran aporte a don Edgar Castillo y en este momento vamos a dar inicio con la segunda charla titulada cómo lograr el impacto esperado evaluación y monitoreo de proyectos para el bienestar social que está a cargo de la académica Kemli Camacho Camacho es docente en el pregado y posgrado de antropología y en el posgrado de evaluación de programas y proyectos de desarrollo de la UCR además es presidente y directora de proyectos de la cooperativa Sula Batsu la invitamos a que pase adelante bueno buenos días todavía espero que no estén muy cansadas la verdad y cansadas de estar sentados tal vez sí un poquito no creo ¿verdad? bueno yo yo quiero conversarles un poco de la evaluación esta área ¿verdad? que en realidad es bastante nueva pero ha avanzado rápidamente en los últimos años para convertirse ya digamos que ya le estamos llamando una ciencia a la evaluación entonces bueno en realidad quiero quiero conversar con ustedes sobre sobre este tema no sé si hay alguien de algún departamento de evaluación específicamente o que no sé si en la UNED hay pero no hay sí sé que hay pero no hay aquí entre ustedes ok bueno como me presentaban bueno yo soy Kemri Camacho yo soy profesora en la UCR en la maestría de evaluación de programas y proyectos de desarrollo y dirijo una cooperativa que se llama Sulabatsú esta cooperativa la creamos ya hace 15 años es una cooperativa de profesionales una cooperativa autogestionaria una empresa sin fines de lucro y una de las áreas que trabajamos es la evaluación entonces lo que quiero es en realidad compartirles un poco las reflexiones sobre evaluación en 20 años de experiencia que tengo en este campo porque la verdad es que yo creo que la evaluación es una herramienta de la gestión de los proyectos que poco estamos utilizando bien sí entonces y lo digo a nivel de las universidades a nivel del sector público y a nivel de sociedad civil también creo que si utilizáramos mejor la herramienta de la evaluación realmente podríamos tener proyectos mucho más eficientes proyectos mucho mejor conducidos que tienen mayores oportunidades de transformar lo que andamos buscando y pues de eso es de lo que quiero conversarles un ratito a partir de mi experiencia de trabajo entonces bueno voy a voy a ir viendo un poco el tema verdad y espero que podamos interactuar espero no tardar mucho porque siento que tal vez ya ha sido mucho pero bueno vamos a ver que tanto interés despierta esta temática sobre todo es eso yo realmente creo estoy convencida de que el evaluar nos permite realmente alcanzar las transformaciones que andamos buscando por ejemplo en los procesos de emprender rural super interesante es que acaba de compartirnos don Edgar verdad la integración de la evaluación me imagino que debe ser muy muy importante verdad entonces bueno pues de eso les voy a hablar lo primero que yo siempre digo es la evaluación es amiga no es enemiga ¿sí? y por qué digo esto porque en todos estos años de trabajar en evaluación y también de integrar la evaluación en la forma en que funciona mi cooperativa este realmente creo que por defecto de la evaluación escolar y vemos la evaluación como algo que nos va a o medir por ejemplo o como algo que nos va a controlar o como algo que va a buscar culpables de cosas o como algo que nos va a a indicar dónde están los los problemas y quién es el culpable ¿verdad? y realmente la evaluación es una herramienta súper amiga o sea la evaluación debe ser la manera cómo integramos la reflexión cómo integramos las lecciones aprendidas cómo integramos el rendimiento de cuentas en los proyectos y programas que ejecutamos y desarrollamos es bueno mirar la evaluación de esa manera como una herramienta amiga para la gestión que nos hace los procesos más fáciles y que nos hace los procesos más con más capacidad de transformar hay que mirar la evaluación como algo que realmente nos da muchas ventajas cuando desarrollamos proyectos de cualquier tipo eso es lo primero lo segundo es que si es cierto que para realmente aprovechar la evaluación tenemos que cambiar la manera como ejecutamos los proyectos ¿por qué digo esto? y lo digo desde incluso la experiencia de la de Sulabatsú de la cooperativa que yo dirijo cuando nosotros integramos la evaluación en el proceso cotidiano de ejecución de los proyectos tenemos que cambiar muchas cosas en la ejecución de los proyectos el diseño de proyectos tiene que ser un poco diferente porque hay que asignarle presupuesto a la evaluación constantemente hay que asignarle tiempo a la evaluación en el proceso de ejecución del proyecto hay que establecer la cultura de evaluación en los equipos de trabajo la cultura de parar un momentito y reflexionar parar un momentito y revisar esa cultura de la evaluación en general no la tenemos integrada en los proyectos y programas de desarrollo ¿qué es esto de la evaluación? a mí me gusta definir la evaluación de esta manera es realmente un proceso sistemático que incluimos en todas las acciones de nuestro proyecto para aprender de lo que vamos ejecutando ahora vemos ahora vamos a ver unos grafiquitos ahí que busqué pero muchas veces se entiende la evaluación como si fuera una actividad final de los proyectos y la evaluación solo hay un tipo de evaluación que es al final de los proyectos la evaluación en realidad debería ser ese proceso que se integra al mismo tiempo que vamos ejecutando el proyecto ¿verdad? y como les decía nos ayuda ¿verdad? a identificar a comprender las transformaciones que nosotros vamos produciendo en el camino a medida que vamos avanzando en el proceso y que nos permite reconducir el proceso o el proyecto que estamos ejecutando eso debería ser la evaluación ¿verdad? un proceso sistemático que vaya desarrollándose a medida que ejecutamos las acciones la evaluación tiene relación directa con la gestión de conocimientos gracias a la evaluación es que nosotros podemos fortalecer el intercambio de conocimientos que podemos entre las personas de todo tipo que participan en la evaluación ¿verdad? también gracias a la evaluación podemos recuperar lo aprendido por los equipos las metodologías diseñadas podemos recuperar bueno las lecciones aprendidas podemos recuperar los resultados obtenidos en ese momento es decir en realidad la evaluación es una importantísima herramienta para la gestión de conocimiento de los proyectos y también la evaluación está conectada con la sistematización eso que nos cuesta tanto hacer en los programas y proyectos que es estar sistematizando la experiencia lo que nos enseñó don Edgar hoy en el libro que acaba de publicar ¿cómo se hace eso todos los días? la sistematización la evaluación nos serviría muchísimo para desarrollar justamente la sistematización después quería hablarles un poquito para que tengamos claros estos conceptos de la diferencia entre monitoreo seguimiento y la evaluación ¿verdad? el monitoreo son puntitos que se hacen mientras se ejecuta el proyecto y casi siempre está ligado a un sistema de información donde vamos recuperando ciertos indicadores que nos van diciendo cómo va avanzando el proyecto ¿verdad? entonces siempre monitoreo y seguimiento está relacionado o pegado a un sistema de información con unos indicadores que elegimos al principio del proyecto y le vamos dando seguimiento a esos 5, 10, 12 indicadores ¿verdad? para ver cómo va avanzando el proyecto mientras que la evaluación es un proceso reflexivo y utiliza a veces esos datos del monitoreo ¿ok? es importante entender la diferencia esta entre monitoreo y evaluación porque son primos el monitoreo y la evaluación bueno entonces como les decía ¿verdad? la evaluación es un proceso de la gestión de los proyectos no es separado o sea quien gestiona proyectos quien administra proyectos debe también administrar dentro de su proyecto la evaluación y es la que contribuye a mejorar todo el camino hacia la transformación que buscamos y cuando digo transformación no me refiero solo al impacto porque también puede ser hacia los efectos hacia los resultados ¿verdad? hay como ya esto es una ciencia realmente muy diferentes enfoques de la evaluación ¿de acuerdo? nosotros por lo menos desde o desde la cooperativa y desde mí personalmente como profesional de esta área apostamos muchísimo por los enfoques que tienen una propuesta de procesos inclusivos participativos constantes de aprendizaje y que integra las múltiples visiones de todas las personas que participan en el proyecto no solo el equipo ejecutor sino y sobre todo de las poblaciones beneficiarias que en eso la evaluación y varios enfoques de evaluación son sumamente importantes en el sentido de incluir en los procesos evaluativos a la población hacia la que está dirigida los programas y los proyectos que ustedes desarrollan es decir hay unos enfoques de evaluación y una tendencia de evaluación que habla de la democratización de la evaluación o sea que la evaluación no sea un proceso que lo hacen solamente desde afuera personas expertas ¿verdad? sino que realmente se democratice los procesos de evaluación y las múltiples partes participen en la valoración de las diferentes acciones que se están desarrollando es importante decir para ustedes ¿verdad? que la evaluación se debe gestionar como un proyecto también es decir la evaluación es un proyecto la evaluación tiene un presupuesto tiene unos hitos tiene unos objetivos tiene un plan de trabajo entonces tenemos que hablar de la gestión de la evaluación también ¿verdad? es decir que nosotros digamos tenemos si gestionamos el proyecto también tenemos que gestionar la evaluación con sus respectivos presupuestos metas etcétera como cualquier otro proyecto ¿qué significa ser evaluador o ser evaluadora? hay dos aspectos digamos básicos cuando hablamos de esto y ¿cuál es la diferencia entre evaluación e investigación? está relacionado con esto porque hay algo muy importante la evaluación debe ser muy rigurosa en la metodología que utiliza para hacerse la evaluación y esta rigurosidad se la dan las metodologías de investigación social o sea la evaluación tiene que ser rigurosa en términos del método ¿verdad? y del uso de esa combinación metodológica que va a utilizar para que el evaluador o la evaluadora puedan emitir un juicio de valor que eso es una diferencia con la investigación la emisión de un juicio de valor o sea yo cuando soy evaluadora o evaluador a mí me buscan como evaluador o evaluadora porque me están pidiendo que emita un juicio de valor ¿verdad? ese juicio de valor cuando hacemos evaluación es un juicio de valor de un juicio de valor que es incuestionable ¿verdad? porque para eso es que a quien contrata como evaluador o evaluadora o quien se encarga de la evaluación para eso existe para emitir un juicio de valor ¿ok? es como lo puede ser se emiten un veredicto ¿verdad? juzgan lo mismo sucede con la evaluación se contrata para emitir un juicio de valor pero ese juicio de valor tiene que estar profundamente sustentado en la rigurosidad metodológica y la rigurosidad metodológica si se puede cuestionar ¿verdad? se le puede decir a un evaluador o una evaluadora vea usted tiene ese juicio de valor dijo esto pero su rigurosidad metodológica es débil ¿verdad? por tal cosa porque no tomó encuesta porque el muestreo tal porque las historias de vida acá ¿verdad? entonces es muy importante entender esa diferencia entre investigación y evaluación ¿verdad? y es muy importante entender el papel del evaluador y la evaluadora en términos de la emisión de ese juicio de valor sobre un proyecto sobre un momento en el proyecto sobre unos resultados etcétera la evaluación tiene tres características digamos cuando hacemos evaluación una es el tipo de evaluación que se puede hacer como decíamos durante todo el ciclo de proyecto antes de que empiece un proyecto se puede hacer evaluación del proyecto ¿verdad? donde se ve mucho más viabilidad factibilidad sostenibilidad futura del proyecto ¿verdad? se puede hacer evaluación durante el proyecto para ir viendo cuál es el progreso y el proceso y sacando lecciones aprendidas y mejorar ¿verdad? se puede hacer evaluación apenas termina el proyecto o poco tiempo después de que termina el proyecto para mirar resultados para mirar alcance y se puede hacer la evaluación un tiempo después para mirar los impactos ¿verdad? entonces la evaluación no es para hacerla únicamente después ¿verdad? es muy importante integrar la evaluación en todo el ciclo de proyecto para poder conocer cuáles son realmente las transformaciones que se están produciendo por otro lado hay múltiples enfoques de evaluación múltiples enfoques de evaluación hay cuatro grandes ramas depende mucho de lo epistemológico lo ontológico lo metodológico o sea el abordaje que se tenga de la evaluación entonces cuando vamos a contratar o cuando vamos a hacer evaluación siempre es muy importante que ustedes tengan claro de cuál es el tipo cuál es el enfoque o los enfoques con los que se va a evaluar como cualquier otra ciencia ¿verdad? porque de acuerdo a los enfoques se van a obtener diferentes resultados y también cuál va a ser esa combinación metodológica de lo cuantitativo con lo cualitativo que se va a utilizar para darle rigurosidad a la evaluación esos tres aspectos son muy importantes cuando ya sea estamos haciendo evaluación o cuando estamos contratando evaluación ¿verdad? entonces para resumir la evaluación se busca en cualquier momento del ciclo de proyectos para emitir un juicio de valor sobre lo que se está ejecutando pero para emitir ese juicio de valor es necesaria una fuerte rigurosidad metodológica una claridad sobre los enfoques que se están utilizando y una claridad sobre el tipo de evaluación que se va a hacer ¿verdad? entonces yo les traía esto cogí cualquiera tres ciclos de proyecto que me encontré en Google ahí ¿verdad? y ahí ustedes pueden ver que la evaluación se ubica siempre al final del ciclo de proyecto así es como hemos aprendido a pensar la evaluación ¿verdad? siempre la hemos aprendido a pensar y cuando dibujamos los ciclos de proyecto siempre ponemos la evaluación al final esto es solamente un tipo de evaluación que es la evaluación de los resultados pero la mejor práctica es integrar la evaluación a medida que vamos ejecutando el proyecto no sé por ejemplo en el caso de Sulabazú que les voy a ir poniendo ejemplos tal vez de lo que nosotros hacemos nosotros desarrollamos mecanismos de evaluación reflectiva ¿verdad? entonces cada tres meses de un proyecto nosotros como equipo nosotras como equipo nos sentamos a con una metodología específica a utilizar evaluación reflectiva sobre el proceso del proyecto ¿verdad? esto es auto son mecanismos de auto evaluación ¿verdad? y hay toda una metodología de evaluación reflectiva con estos puntos de evaluación cada tres meses de ejecución del proyecto eso nosotras ¿qué nos permite? nos permite por un lado ver si estamos alcanzando lo que esperábamos pero por otro lado nos permite ver si hay factores contextuales o hay factores ambientales contextuales o nuevas oportunidades que hacen que los proyectos se modifiquen o que deberíamos tomar decisiones para transformar los proyectos cada vez menos y ahora vamos también a hablar un poquito de eso cada vez menos se hacen proyectos totalmente planificados ¿verdad? cada vez es menos la cantidad de proyectos que se hacen totalmente planificados con un presupuesto estricto con unas mesas estrictas cada vez la gestión de proyectos se hace menos porque vivimos en un contexto de complejidad ¿verdad? donde las cosas pueden cambiar de una semana a la otra radicalmente y si nosotros tenemos proyectos planificados a largo plazo con metas y eso les pasa mucho a las instituciones públicas ¿verdad? realmente no se tiene la posibilidad la flexibilidad de aprovechar oportunidades o de analizar situaciones de los contextos que hacen que los proyectos tengan que cambiar y entonces cuando los metemos en estructuras enormes ¿verdad? por ejemplo planear a dos años plazo planear a tres años plazo proyectos es realmente en estos momentos un poco más ocultivo ¿verdad? porque en dos años las cosas cambian muchísimo eso no quiere decir que no tengas una visión ¿verdad? pero no que planifiquemos la fría sino que intentemos evaluación reflectiva para estar transformando los proyectos claro esto no es tan fácil para las instituciones porque esto implica también tener presupuestos más flexibles ¿verdad? y tener otras estructuras de trabajo pero tenemos que tender hacia eso hacia la integración digamos de la evaluación como una herramienta que nos permita ir transformando los proyectos a medida que ocurren los cambios contextuales que en este momento son cotidianamente ¿sí? esta es entonces el la propuesta como del ciclo de evaluación ¿verdad? o sea la idea ahí está el ciclo de proyectos digamos y la idea es que la evaluación esté en todos los procesos en el proceso previo de identificación de necesidades en el proceso de diseño en el proceso de ejecución en el proceso de la estrategia de cierre ¿verdad? y de sostenibilidad del proyecto digamos que este es el ciclo de proyectos y esos puntitos M es el monitoreo es lo que les decía la tomita de datos cada cierto tiempo para ver nuestro avance ¿verdad? entonces sería mejor mirar el ciclo de proyectos de esta de esta manera y ahora este ya es el ciclo de evaluación el ciclo de evaluación digamos una evaluación se diseña se ejecuta luego se comunican los resultados y se genera la mejora en el proyecto que se está desarrollando que se está evaluando aquí quiero decir básicamente dos cosas en general previamente cada vez menos pero previamente prácticamente la evaluación era diseño ejecución de la evaluación y un informe ¿verdad? eso era lo que teníamos principalmente y tal vez una exposición del informe cada vez se integra más a la evaluación estos otros dos elementos que son sumamente importantes y todo esto viene de un enfoque muy importante de la evaluación que es la evaluación para la utilidad o sea ¿cómo hacemos para que tengamos evaluaciones útiles? porque hasta ahora digamos mucho se ha demostrado que las evaluaciones se hacen como un requisito y se ingabetan ¿verdad? y se invierten muchísimo dinero sin realmente obtener las mejoras que estaríamos esperando para como resultado de la evaluación entonces ya estos dos aspectos nuevos estas dos bolitas se han integrado en los procesos de evaluación una es la comunicación de la evaluación no solamente presentarla a los ejecutores sino que la comunicación de la evaluación tiene que presentarse al menos a las poblaciones finales tiene que presentarse a los ejecutores y tiene que presentarse a los hacedores de política pública o política universitaria en este caso con informes distintos apropiados para cada población y el evaluador o la evaluadora también tiene que acompañar el proceso de mejora es decir el trabajo del evaluador o la evaluadora termina cuando se han integrado las mejoras al proyecto que se está evaluando ahí es donde ya termina el proceso de evaluación por ejemplo una de las cosas que nosotros acabamos de cerrar una evaluación de la experiencia digital único en salud de la caja por ejemplo ¿verdad? Entonces algo que hacemos o que hicimos y que hacemos regularmente es que desde el principio nombramos una comisión de evaluación que es la que va a tomar las decisiones sobre la evaluación como proyecto ¿verdad? y esta comisión está integrada por personas de la caja con personas evaluadoras ¿verdad? Entonces son comisiones que están en conjunto y que siguen todo el proceso hasta la mejora ¿verdad? que se está solicitando y bueno esto efectivamente ha producido que la evaluación que nosotras hicimos haya generado ya las mejoras que nosotros descubrimos que había que hacer en el proceso de evaluación porque acompañamos el proceso hasta ese punto hasta cuando ya se hacen las mejoras y no la evaluación se nos queda en un documento en una tabla Bueno voy a hablarles un poquito de esto porque esta es la forma tradicional como se hace evaluación ¿verdad? se tiene originalmente una teoría de cambio del proyecto o sea qué es lo que esperamos alcanzar tenemos a partir de eso se generan unas preguntas evaluativas con estas preguntas evaluativas se hace un diseño de evaluación con ese diseño de evaluación se ejecuta el diseño de evaluación se responden las interrogantes de evaluación y con eso se corrobora si la teoría de cambio se está cumpliendo o no se está cumpliendo y se emite un juicio de valor eso es lo que haría una evaluación tradicional pero para esto hay varios supuestos que no necesariamente se están cumpliendo en este momento en la vida real la primera es que haya teorías de cambio en general los programas y proyectos no tienen teoría de cambio no se han sentado inicialmente para decidir cuál es la intención de cambio y no tienen una teoría de cambio bien establecida casi siempre cuando evaluamos nos damos cuenta de eso ¿verdad? y lo segundo es que a veces tienen teoría de cambio pero en realidad como decíamos anteriormente esa teoría de cambio no va a ser ejecutada porque el contexto va a cambiar rapidísimamente porque ya las cosas cambian muy rápido y esto que está basado en la gestión por resultados por ejemplo uno de los enfoques que utiliza esto la gestión por resultados ha ido demostrándose que realmente cuando llegamos a hacer la evaluación había tantas cosas contextuales que cambiaron en nuestros proyectos que realmente la teoría de cambio no se pudo ejecutar no se puede ejecutar porque cambió o sea la diseñamos en 2017 llegamos a evaluar en 2019 y dos años después todo era muy diferente porque ahora todo es muy diferente entonces hay varios enfoques de evaluación como los que nosotros estamos aproximando en los que venimos trabajando ya como cinco años junto con evaluadores internacionales que son enfoques de evaluación orientados a contextos en complejidad y a proyectos complejos proyectos complejos no son proyectos difíciles son proyectos que uno no puede saber de antemano qué va a pasar qué va a suceder aunque tenga una visión clara y entonces se vienen construyendo otros enfoques de evaluación esto se los digo porque lastimosamente Costa Rica se ha basado principalmente en gestión por resultados entonces tenemos que ir tratando también de tener otras formas de gestionar los proyectos porque ya se ha descubierto ya hay mucha gente trabajando bueno eso es verdad si la realidad no es así ya hacemos con la evaluación porque bueno ya les decía no es lo mismo proyectos complejos y complicados no es lo mismo la compleja es que sus contextos cambian muchísimo verdad eso no quiere decir que con los programas y proyectos no tengamos un norte claro no es lo mismo pero es que no podemos planificar al día como estamos acostumbrados y entonces bueno en este cambio de paradigma que es la gestión por emergentes yo siempre le digo gestión por emergentes no por emergencias verdad porque si no gestionamos por emergentes se nos presentan emergencias constantemente porque el contexto nos va llamando a esas emergencias verdad ahí como les digo todos unos enfoques en evaluación por ejemplo esto que se llama Real Evaluation verdad que responde digamos a este tema de los proyectos complejos si quieres si yo no voy a hacer bueno complejidad significa verdad cuando este plan que tenemos con esa misión y misión si quieres le das varios y que esperamos lograr así sigue así es como diseñamos nosotros nuestros proyectos verdad así es como los pensamos cuando la realidad si quieres así es que se ejecutan así 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 esa es nuestra verdad para los que trabajamos en proyectos esa es la realidad entonces ¿cómo vamos a utilizar una evaluación para lo otro cuando es realidad la verdad la verdad es que así es como lo ejecuta verdad entonces tenemos que inventarnos otras formas de evaluar no podemos tener la evaluación esta que dice este era el plan veamos a ver si esto se puso aquí si esto se puso aquí vamos a evaluar aquí vamos a encontrar primero que hay un montón de otras cosas en las que si avanzamos y que nadie está evaluando nadie está valorando porque solo tenemos el foco en lo que deberíamos haber llegado ahí y tal vez no llegamos a eso pero llegamos a otro montón de cosas importantes entonces esto hace verdad que estemos valorando otros enfoques de evaluación bueno esto es que si uno trata situaciones complejas con abordajes tradicionales va a suceder esto ¿verdad? lógicamente entonces la evaluación va a decir uy ese proyecto no ha conseguido nada cuando en realidad seguro consiguió un montón de cosas ¿verdad? o va a decir ese proyecto consiguió lo que se estaba buscando pero dejó otro montón de cosas sin darles prioridad ¿verdad? entonces tenemos que buscar otros enfoques de evaluación que estén mucho más enfocados a eso que decimos que es la gestión por emergencia que primero analice la realidad y vea los cambios que habíamos planeado y los cambios que no habíamos planeado ¿verdad? y que lo veamos desde la ejecución real de los proyectos que es un poco más bien así no hay teoría de cambio no es posible hacer una teoría de cambio tan clara ¿de acuerdo? vamos sí a delimitar la evaluación es decir que vamos a ver vamos a lo que se llama cosechar alcances o sea vamos a la realidad a cosechar todos los cambios o las transformaciones producidas tanto los deseados los esperados como los no esperados vamos a la realidad cosechamos una vez que hemos cosechado eso identificamos los grandes patrones de cambio que se lograron y a partir de eso construimos una teoría de cambio en este punto de evaluación vean que no empezamos por la teoría de cambio sino que el resultado es más bien la teoría de cambio ¿sí? entonces estos enfoques vean que le dan total vuelta a la forma y a los objetivos de la evaluación ¿por qué? porque estamos en entornos complejos y hay todos estos enfoques de evaluación para entornos complejos ¿y esto cuándo se hace? constantemente en el proyecto constantemente constantemente ¿cuál es cambio que tuvo ahora? ¿cuál es la teoría de cambio al día de hoy? ¿cuál es cambio que tuvo ahora? ¿cuál es la teoría de cambio al día de hoy? las teorías de cambio van modificándose de acuerdo a lo que el proyecto va ejecutando y de acuerdo a lo que los contextos les van a tener una cosa importante bueno tal vez es un poco técnico es para quienes les interesa el tema diga ¿se lo? este estos enfoques focalizan mucho más en el alcance que en el impacto los enfoques emergentes en los entornos de competencia ¿y por qué eso? porque estos enfoques sostienen que en realidad nosotros no podemos saber cuál es el impacto de un programa o un proyecto podemos saber cuáles son los alcances o sea los efectos que se deben al programa o proyecto pero los impactos dependen de demasiadas otras cosas entonces esto claro contradice por ejemplo la variación de impacto es cuantitativa que está basada en la serie del cambio que todo esto ¿verdad? son escogencias ¿verdad? como cualquier otro ejemplo pero yo les quiero presentar esto porque son un poco los que están surgiendo en los últimos periodos ¿verdad? entonces se dice el impacto en realidad es muy difícil de definirlo porque está todo el problema este de la atribución ¿realmente este impacto se lo puedo atribuir a este proyecto? ¿sí o no? ¿verdad? y entonces todos estos enfoques dicen en realidad ahí no está la discusión ¿verdad? veamos los efectos que son las transformaciones que sí se deben al proyecto ¿verdad? y tendremos los ahí ¿ok? y ya para terminar bueno este es un poco digamos el enfoque de este resumen de este tipo de enfoques no lo voy a leer todo pero nada más decirles que estos enfoques número uno tratan de asegurar que la devaluación que aún eso es una cosa muy importante número dos tratan de asegurar que las voces de todos los actores estén incluidas en la evaluación que la evaluación no sea solo de unos cuantos sino que estén incluidas todas las voces tratan de valorar la contribución del proyecto a la transformación y no se preocupa por la atribución y por el control ¿ok? entonces tratan de valorar la contribución que le interesa eso ¿cuál es la contribución del proyecto a la realidad? después trata de generar teorías de cambio que van cambiando ¿verdad? cada medida que se va a dejar mediante y por ahí ¿sí? por ahí esa era mi contribución para el día de hoy en relación con la evaluación en este momento abrimos el espacio de preguntas les recuerdo por favor ponerse de pie y dar su nombre antes de realizar la consulta gracias doña Kembery muchas gracias mi nombre es Gustavo Cabezas de la cátedra de Sociología creo que usted fue bastante modesta a la hora de su presentación porque les comento que la cooperativa tiene que ver mucho con cuestiones a nivel de género y de darle a las mujeres espacios que generalmente están destinados a varones como por ejemplo las hackatones que las realizan la cooperativa y se le enseña a las mujeres a integrarse dentro de un espacio que por lo general estaba destinado a varones en cuestiones de seguridad pero bueno igualmente cuando yo veo esto obviamente no estoy viendo a la institucionalidad pública en donde la evaluación se destina nada más a un conteo de frecuencias con una evaluación completamente cuantitativa tanto dijo sí tanto dijo no tantos dicen que tal vez y así se van las evaluaciones en otras oportunidades me ha tocado hacer ese otro tipo de evaluación pero todo ha sido con organizaciones no gubernamentales a nivel privado en donde prácticamente me obligaban a tener ese tipo de evaluación en el proceso al final y durante las metas o sea era bastante complejo pero la pregunta concretamente es si usted más bien nos puede dar porque desde el punto de vista abstracto me cuesta un poco verlo a nivel ya de la experiencia de su Labatsu algún ejemplo que usted nos pudiera dar tal vez muy concretamente de cómo es que se realizó esa evaluación gracias hay varias preguntas entonces si usted puede ir contestando a esta y luego pasamos a ah ok es en la misma línea entonces voy a dar acá el micrófono buenos días mi nombre es Andrea Cuenca de la Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades yo coincido con Gustavo en que Kemli ha sido como muy modesta en su presentación Kemli es informática ¿verdad? y es una de las feministas más reconocidas en este país a quien yo sigo y admiro hace muchísimo tiempo por el trabajo que desarrollan desde la cooperativa que además tiene la particularidad de ser una cooperativa y no una fundación que es lo que uno tradicionalmente conoce en las ONGs ¿verdad? y eso tiene muchas implicaciones incluso para quienes ahí trabajan yo quisiera Kemli que vos te refirieras un poco más porque vos hablaste de la parte metodológica pero también en los proyectos el marco teórico desde el cual uno visiona los proyectos es importante por lo que decía Gustavo no sería posible que ustedes desarrollen trabajos que pueden ser vistos desde las ciencias más duras como las jacatones que ustedes realizan si no tuvieran una mirada social del trabajo entonces mi pregunta más bien sería ¿cómo hacemos? que los proyectos ¿verdad? independientemente del contenido que puede ser desde una ciencia dura puedan tener impacto a nivel social y que quien realiza el proyecto la persona proyectista tenga conciencia clara de esto ¿verdad? Buenas Susan Solís de la Cátedra Turismo Sostenible y doña bueno le digo doña Jamie no sé por la realeza por la realeza por el título muchas gracias por bueno todos los días si aprende algo nuevo creo que ahora a partir de este momento ya no hablaré de desimpactos sino mejor transformación creo que ese sería desde mi caso desde mi aproximación de mi aprendizaje y quería consultarle es válido entonces preguntarme ¿qué no logré? porque también ahora que vamos a hacer un compartir o retroalimentación con los compañeros había una pregunta que teníamos que responder y aquí con mi compañero él dice bueno que no logramos pero es que tuvimos muchas variaciones bueno ahora usted me da mucha tranquilidad con toda esta exposición y yo bueno no es que uno se va a justificar sino que ya tengo otra mirada y otra pregunta bueno esa es una reflexión que me podía hacer ahí pero una pregunta yo sé que hay un enfoque sé que hay una metodología pero ¿cómo hago para no perderme en esa complejidad? un elemento clave si se puede responder bien porque yo sé que eso requiere igual otra disertación y demás pero me generó eso algo clave que usted me pueda decir ¿verdad? muchas gracias no sé si gusta responder estas preguntas y luego seguimos con las demás bueno la verdad muchas gracias Andrea y compañero ¿verdad? por Gustavo por el reconocimiento se los agradezco muchísimo lo que pasa es que hoy yo venía a hablar más de evaluación que por lo que me dijeron que hablara pero yo lo primero que tengo que contestarle Gustavo es que mi evangelización es para que ya las universidades no se use esa evaluación que usted dice ¿cómo va a ser que las universidades sigamos usando esa evaluación? si es el lugar donde se crea es el centro de conocimientos de nuestro país el que tiene que proponer cosas nuevas yo creo que hay que reflexionar sobre la evaluación y hay que proponerle una cosa que yo siempre trato con mis estudiantes es que construyan evaluación costarricense o sea hay que construir hay que proponer teoría evaluativa costarricense hay que abrirse ufa la evaluación y empezar a pensar en cosas ¿verdad? entonces y creo que las universidades tienen un papel fundamental en eso ¿cómo evaluar mejor los proyectos que se desarrollan en nuestros contextos? porque además estamos utilizando evaluación con enfoques que vienen de otros lados ¿verdad? entonces las universidades tienen esa obligación y esa práctica digamos que construir entonces eso es una por eso digamos yo siempre trabajo mucho en eso en tratar de que veamos la evaluación de otra manera lo segundo es que justamente voy a presentar el ejemplo que me piden con el programa TICAS TICAS es un un programa grande que yo vengo liderando desde el año 2013 ¿verdad? es un programa que busca no solo que haya mujeres más mujeres en el sector de las tecnologías digitales donde solo hay un 15% de mujeres ¿verdad? sino que las mujeres sean lideresas de ese sector ¿sí? o sea que realmente empiecen a definir cómo quieren que sea la tecnología para quién qué tipo de tecnología que resuelva qué problemas ¿verdad? o sea yo vengo conduciendo este programa desde 2013 en este momento tiene 12 proyectos este programa ¿verdad? yo soy informática pero soy antropóloga también entonces desde siempre he combinado ambos campos ¿verdad? y me he dedicado a eso ya como también como 20 años a combinar la antropología o las ciencias sociales con la tecnología y Zulabatsú es una combinación de profesionales de tecnología con profesionales del área tecnológica ¿verdad? entonces quiero hablarles del programa TICAS yo tengo claro en el programa TICAS para dónde vamos queremos construir ese liderazgo de mujeres en Costa Rica y sobre todo mujeres rurales en el sector tecnológico tengo claro eso pero yo no diseño qué va a pasar cada mes no lo hago así yo no defino qué va a pasar cada mes cada mes más bien nosotros nos reunimos con en una cosa que llamamos cafés tecnológicos con las muchachas participantes y ejecutamos un ejercicio de evaluación utilizando estos enfoques que hemos alcanzado hasta el día de hoy ¿verdad? y eso me permite reflexionar sobre qué quiero alcanzar posteriormente qué factores contextuales ¿verdad? qué cosas alcanzamos al día de hoy qué cosas queremos continuar caminando entonces con ellas nosotros vamos definiendo por ejemplo por ejemplo en qué temáticas queremos enfatizar en este próximo año y ellas dicen bueno creemos que en este momento después de hacer el ejercicio de evaluación reflexiva nos interesa inteligencia artificial nos interesa tecnología satelitales por ejemplo ¿por qué? porque se está dando tal oportunidad porque tal contexto porque tal cosa ¿verdad? y trabajamos sobre eso que ellas proponen y volvemos a hacer una evaluación reflexiva ¿qué alcanzamos? ¿qué cosas alcanzamos? ¿qué transformaciones logramos? continuamos con esto lo cambiamos así llevamos cinco años ¿verdad? así llevamos cinco años definiendo el proyecto a medida que se va ejecutando con quién nos aliamos cuando hay una oportunidad por ejemplo de alianza por ejemplo acabamos la universidad de Washington acaba de decirle a Zulabatsú queremos trabajar con ustedes en un proyecto de investigación sobre género datos de género ciencia y tecnología yo no asumo eso hasta que no lo pase por la evaluación reflexiva de las chicas ¿verdad? porque es ese camino ¿verdad? de evaluación que la evaluación para nosotros juega un papel demasiado determinante una evaluación reflexiva donde vemos alcances que alcanzamos y para dónde queremos ir ¿sí? entonces digamos que ese es un ejemplo de cómo se ha ido construyendo todo el programa que ahorita tiene 13 proyectos y que tiene un montón de aliados entonces ese digamos ese es un proceso donde incorporamos este tipo de evaluación en relación a cómo no me pierdo en todo esto hay una manera y esto digamos es importante hay una manera de definir los alcances que es muy importante ¿sí? es siempre el alcance ahí decía tiene que ser observable siempre cuando uno define un alcance lo tiene que ver en un cambio de comportamiento en un cambio de práctica en un cambio de hábitos ¿verdad? entonces por ejemplo cuando uno va a hacer el análisis la cosecha de alcances como le llamamos aquí uno siempre tiene que preguntar ¿cuándo sucedió ese cambio? ¿a quién le sucedió ese cambio? ¿qué fue lo que sucedió? ¿cuál es el cambio? ¿por qué ese cambio es importante? ¿y en qué contribuyó el proyecto a lograr ese cambio? eso es parte de esta reflexión evaluativa ¿sí? entonces si ustedes van a hacer con todos los departamentos una cosecha de alcances como se le expliqué ahora así de simple pero que en grupos después la ordenen la organizen eso que presentaba don Edgar tiene los elementos fundamentales ahí está la teoría de cambio original digamos ¿verdad? alcanzamos eso estamos llegando ahí eso que dice ahí de que los ganaderos vaqueros decía y las empleadas domésticas van a ser educadas en esta universidad tenemos alcances concretos de eso se ven en las regiones ¿verdad? pero no partamos de crearle unas categorías unos indicadores a eso ¿verdad? no partamos de eso que es lo que haríamos si utilizamos la evaluación tradicional partamos de la realidad de ustedes empecemos cada uno cada una que alcance ha visto pero en lo concreto que día se dio en qué en qué área cuál fue el alcance por qué es importante y en qué contribuyó la universidad a lograr y hacemos una listota de alcances y después empezamos a acomodarlos por grandes áreas y lo comparamos con este que era el sueño para ver hasta dónde hemos llegado y a partir de ahí definimos nuevas acciones y dentro de un año volvemos a hacerlo ¿verdad? esa sería la evaluación que sería lindo desarrollar en la universidad Buenas Jorleni Fontana de la carrera de gestión turística sostenible soy tutora una de las grandes debilidades con la evaluación es que por ejemplo con proyectos de la cooperación internacional generalmente no contemplan un rubro de evaluación y la evaluación implica tiempo y implica recursos económicos y muchas veces costos elevados para hacerlo en todo el proceso del proyecto y no está exento también las universidades instituciones autónomas el estado en general etcétera de esos procesos de evaluación y puede haber interés de hacerlo pero el problema de recursos siempre es como la sombra digamos que está ahí ¿cómo cambiar la mentalidad o sensibilizar de que se visualice la evaluación como una inversión y no como un gasto? porque a veces se da al final y no hay recursos mucho menos de hacer una evaluación exante y mucho menos en proceso ¿verdad? el hecho de lograr un producto en un proyecto eso no es sinónimo de éxito el proyecto pero si posiblemente hago una evaluación en proceso ese producto sí se me puede convertir en éxito entonces es un poco el tema de cómo sensibilizar para realmente visualizar el tema de evaluación como una inversión y no como un gasto independiente del tipo de instancia que sea porque puede ser un proyecto de una organización de base comunitaria o un proyecto financiado por la cooperación internacional bueno muchísimas gracias imagínate para nosotros Zulabatsú ¿verdad? ese es como el pleito de todos los días ¿verdad? yo creo que el lío es por ¿verdad? por como se está acostumbrado a entender la evaluación que hay que designarle un 30% del costo del proyecto para hacer una evaluación al final ¿verdad? así incluso ya se está integrando eso en organismos de cooperación internacional eso se está diciendo la evaluación es fundamental pero hay que integrar un 30% del proyecto para ejecutarla y contratar un consultor externo que haga la evaluación ¿verdad? así es como se hace ¿sí? yo creo que hay que empujar desde la propuesta inicial ¿verdad? desde el diseño del proyecto o sea ya el diseño del proyecto tiene que tener incluidos necesariamente los procesos de evaluación reflexiva o sea el diseño mismo es imposible de ejecutar si no tiene ese proceso metido ya ¿me entiendes? ¿sí? esa es la manera ¿es un rompimiento? sí es un rompimiento y bueno lo que implica un rompimiento ¿verdad? pero para nosotros lo que ha sido clave y te lo digo por la experiencia nuestra es meter en los diseños todo el proceso de evaluación reflexiva desde ahí hay que sensibilizar hay que hacer estas cosas ¿verdad? presentar otras formas de evaluar hay que hacerlo así pero en la parte de negociación de los proyectos por lo menos nuestro aprendizaje es eso incluirlo en el proyecto en el diseño del proyecto mismo ¿verdad? no como decir ok y aquí evaluación y aquí evaluación ¿verdad? sino en el mismo diseño del proceso incluir el proceso de referencia eso lo que hemos hecho nosotros y nos ha funcionado bien tenemos una consulta desde el Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades un momentito ya se las leo es de Cassandra Valverde y indica cuando una empresa o institución solicita un tipo de evaluación específica pero el evaluador considera que sería más factible otro tipo ¿cómo se armoniza entre ambos? bueno yo les había dicho que la evaluación es una ciencia también dicen que la evaluación es un arte es una ciencia arte y la parte de arte del evaluador y la evaluadora y la ciencia de evaluación está en la negociación yo creo que ninguna otra área social tiene que ser tan negociadora como la evaluación ¿verdad? entonces lo que pregunta es Cassandra ¿verdad? sí lo que pregunta Cassandra es muy importante ¿verdad? es el proceso de negociación de la evaluación ¿verdad? cuando ¿cómo se llama? el ejecutor del proyecto tiene una idea el evaluador propone otra puede ser el tomador de decisiones propone otra ¿verdad? entre esas tres fuerzas de poder es que tiene que decidirse un proceso de negociación para definir cómo se va a hacer la evaluación y no siempre es lo que el evaluador o la evaluadora dice ¿verdad? el evaluador o la evaluadora puede dar el criterio técnico pero en la evaluación en realidad es una constante negociación de poder ¿verdad? porque yo soy evaluadora y voy a emitir un juicio de valor ¿verdad? eso es importante y lo que yo diga ¿verdad? probablemente a partir de eso se tomen decisiones entonces siempre están estos juegos de poder entonces sí son procesos de negociación constante y se puede llegar a puntos intermedios si el evaluador o la evaluadora no puede convencer o hay otros juegos de poder por ahí ¿verdad? Bueno muchísimas gracias a la académica Kemli Camacho por este gran aporte a esta jornada y invitamos a don Edgar Castillo y a doña Kemli Camacho que se acerquen un momentito acá al frente porque se les va a dar un reconocimiento en nombre de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en nombre de la Escuela de verdad queremos agradecerle esta riqueza este cosquilleo cognitivo que nos han dejado porque de verdad ha sido interesantísimo ambas presentaciones esperamos de verdad tenerlas y continuar con el tema de la evaluación de proyectos que es algo que nos prometemos como escuela y muchísimas gracias Edgar también por toda la experiencia y lo valioso de tu experiencia de tus reflexiones que nos has dado muchas gracias de verdad muy valioso muchas gracias invitamos a las personas presentes y a quienes nos están observando a través de la transmisión que sigan a la página de Facebook de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades porque ahí vamos a compartir los proyectos que todas las personas que conforman la escuela han desarrollado en el periodo 2017 y 2018 es así como terminamos entonces la transmisión en vivo le agradecemos mucho a las personas que estuvieron en Facebook en esta cuarta jornada de proyectos académicos de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela de la Escuela de la Escuela de Ciencias Sociales